Se lesionó el fin de semana jugando frente a Talleres de Córdoba, uno de los pilares fundamentales de este equipo de Marcelo Gallardo. Se realizó los estudios justamente tras la molestia, ahí renqueaba, como podés observar, y se confirmó que sufrió un pequeño desgarro en el bíceps femoral derecho y va a ser baja, los más optimistas dicen, al menos por toda esta semana. Yo te digo, Erika, a mí me da la sensación, un desgarro no es menos de 21 días. Por más que estos chicos son atletas y que los recuperan de una manera fenomenal, a mí me da la sensación que... Sí, todo el equipo de profesionales trabajando con ellos. Sí, eso seguro, ellos lo tienen y además ellos tienen una capacidad física distinta a la nuestra. Pero la realidad es que un desgarro lleva tres semanas. River está jugando esta semana, recordemos por Copa Libertadores, recién hablábamos de Boca, ahora tenemos que hablar de River. Así que en el cuerpo médico son optimistas, esperan que Armani se recupere de cara a la cuarta fecha de la fase de grupos del jueves 11 de abril cuando River se mida ante Alianza Lima en el Monumental. Creo que están prendiendo velas más que siendo objetivos en cuanto a la medicina. Pero bueno, esta es la mala noticia para los hinchas de River.